Hace 15 años, charlábamos en el pasillo con Diego, que hace 15 años que nosotros llevamos adelante, y digo nosotros porque yo me sigo sintiendo parte, como me siguen honrando, invitándome y teniéndome en cuenta para trabajar con los chicos, con mis colegas, como no sentirme parte. Es una maravilla. Lo que se logra con una feria del libro, yo creo que no se tiene la exacta dimensión, Bani, porque no es solamente el seguimiento de un autor, el trabajo durante todo el año sostenido, sino es ver el producto, el resultado en esa galería, porque solamente el que lo vive sabe que atrás de cada papel, de cada alfiler, de cada cinta colgada, hay muchísimas horas de pensamiento crítico, de trabajo, de lectura, de escritura, de no me gusta, de me encanta, de mirar cuando venga lo que nos va a decir, de acercar al autor a ese ser tan lejano que escribe libros, que los publica, que es casi imposible para nosotros que vivimos en un lugar pequeño. Es como soñar, ¿no? Abrir un libro es soñar y es transportarte a otra dimensión, que no es la real la que vivimos. Totalmente, Bani, pero saber que nosotros también podemos hacer eso. Ese es el gran descubrimiento del objetivo, digamos, de lo que es una feria. Llevar todos esos mundos posibles a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros abra y muestre sus mundos posibles. Y eso se vio reflejado, por ejemplo, en los escritores que pasaron en el escenario. Hoy los chicos hablan de eso con emoción, de decir, me gustó tal, me llegó el mensaje, me encantó esta propuesta. Ellos son los mejores críticos, ¿no? A la hora de, por decir, el consumidor final, el que lee un libro, no es el común. Los niños son los que expresan la emoción de leer o de escuchar este cuento, esta narración o lo que fuere, ¿no? Ay, sí, Bani. Es el impacto. Te juro, mientras vos hablás y pudieras ver mi cerebro, verías pasar una serie de imágenes y de cosas que se vivieron en esta feria en particular. Por ejemplo, la sorpresa de Mónica Mancilla, cuando vio las recomendaciones del libro que va a presentar. Yo te lo spoilearon. No, no, es una emoción, dice, no lo puedo creer. Créelo. Ayer, cuando Pez decía y explicaba cómo dibujaba y cómo vamos perdiendo, que desde chiquitos todos dibujamos. Sí. Volver a acordarnos de que todos dibujamos, de que a todos nos gusta dibujar. Y después, si no nos sale bien, si no logro esto, si no tengo esa técnica, si la habilidad, nos vamos nosotros poniendo límites. Es bárbaro. Entonces, volver a recordar eso. O cuando a Falcón ayer le reclamaban, ¿por qué un personaje de Caro, Caro me dice, de un libro, una novela que leímos hace dos o tres años atrás en pandemia, le siguen reclamando el final? Ex-alumnos, yo los veía, ex-alumnos, como yo, ex-seño de la escuela, ex-alumnos que nos encontramos y seguimos. ¿Por qué no hizo un final? Ex-alumnos, cosas así que te sorprenden gratamente. O sea, la feria no muere en tres días, la feria es todo el año, es nuestra vida docente y yo creo que hay que valorarla en su justa dimensión. Acá, las colegas, las auxiliares, todo el que pasa por la calle, y no es una exageración el cuento, los perros, los piojos, las palomas, el murciélago que una vez se nos metió en un aula, todo, todo forma parte. Bien, la verdad que muy emocionante se vio esto, pero la emoción la vivís constantemente, ¿no? En el taller de lectura, en la biblioteca, ahora en este nuevo espacio. Yo me acuerdo de la emoción, ¿no? De hacer la casa de cultura, el taller, iba a decir la ex-biblioteca, y de decir, bueno, ahora tenemos un espacio en Leopoldo Lugones para nosotros, para nuestro taller, para que todos los días podamos promover, dar a conocer los libros, informarnos, el grupo también que se genera con eso. Sí, Vani, totalmente. Decimos, los que amamos los libros, ¿no? Que la biblioteca es un sueño cumplido. No lo podemos creer. Nos sentamos, miramos, caminamos, damos la vuelta. Estás en tu mundo, estás en tu salsa, como quien diría. Totalmente. Yo soy una persona muy afortunada, muy afortunada por muchas cosas, pero yo creo que poder dedicarme, trabajar en lo que me gusta y me apasiona es un regalo.